Hoy si gente, hoy si, ha llegado el día en el que el Blazing por fin ha decidido hacer algo que llevaba mal desde que maldito salió el juego Al principio no se echaba tanto en falta este tipo de cosas porque de hecho no había muchas tiendas dentro del juego y por norma general no había suficientes monedas De hecho no había Ninja Road, no había nada, no pasaba esto pero desde que salieron los modos de juego estos que tanto nos gustan El Ninja Road, el Ninja World Ultimate Crashdown y este tipo de cosas pues la verdad es que era doloroso utilizar las monedas que conseguíamos en esos dichos modos de juego Para canjearlas y conseguir los ítems que necesitábamos la verdad es que era algo muy 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 asqueroso Pero hoy gente, hoy no solo podemos aumentar nuestra cantidad de espacios, no solo podemos aumentar nuestra cantidad de amigos Que yo no puedo porque ya la tengo al tope en su día, lo tuve que hacer uno a uno, ahora podréis hacerlo de golpe Sino que podemos ir a cualquiera de nuestras tiendas dentro del juego y comprar cosas de golpe Ahora podemos venir aquí a la tienda de los Trial Coins donde tenía un total de 1.144.000 puntos Que no quería gastar porque tenía que comprar las cosas de una en una Pero ahora, ahora es tan bonito, tan bonito, fijaos Tan difícil era, yo me imagino a los señores de gría, a los que los estaquean todos aquí Y es maravilloso, que no hace falta ni que los pongan todos, que es maravilloso esto Yo me imagino a los programadores de gría ahí, a, 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 programando Y que hoy de repente, al hacer la actualización, han dado en ese botón que todo el mundo llevaba pidiendo tantísimo tiempo Yo mismo, sabéis que por Twitter me he quejado como el que más, pero como el que más O sea, os estaré poniendo una captura por allí seguramente, en la cual el último tuit que puse Que fue hace aproximadamente un mes o algo así Que me quejaba de esto, le decía que había llegado a un millón de puntos y no quería perder mi vida gastándolos Pero ahora gente, ahora esto es maravilloso E insisto, en cualquier tienda funciona, es una auténtica maravilla Tiene huevos que estemos celebrando esto después de un, después de un, después de tres años y medio de juego Pero de verdad, estoy muy contento con esto, muy, muy, muy contento con esto, en serio Por fin empiezan a meter mejoras de calidad de vida en el maldito juego Aún sigue sin funcionar bien el PvP, gente, ya lo sabéis Es un problema que espero solucionen pronto Pero van arreglando cosas De nuevo, parece que tardan tres años, o tardan un tiempo Espero que no sean siempre tres años Parece que tardan un tiempo entre que nosotros les decimos las cosas que queremos que hagan Y que las arreglen Insisto que el tema del PvP es bastante vergonzoso Que siga graseando, hay muchísima gente a la que le sigue graseando De nuevo, yo siempre recomiendo jugar en emulador Porque si no, bueno, es tremendamente asqueroso Pero por fin Gris, has hecho algo bien Y espero que este sea el inicio de un montón de cambios que puedan venir al juego Y que mejoren la calidad de vida de los jugadores Porque de verdad, esto era vergonzoso Y ahora es una delicia, fijaos en esto Pum, puedo comprar las 60 de golpe Ya está Para mí esta actualización, gente Ya ha merecido la pena con esto Pero no solo esto, sino que trae un montonazo de cosas más Estamos en la versión global Va a ser una novedad desde Japón Pero estamos en la versión global porque esto ya está en ambas versiones Recordad que ahora tenemos ambas versiones juntitas Y van a estar juntitas hasta dentro de al menos, como vemos por aquí 34 días Que eso será pues pasado ya enero Pasado ya fin de año Porque sabéis que hay una celebración En la cual siempre nos juntan Todo el mundo pensaba que la celebración iba a empezar con Sunade Pero parece ser que no Y ni siquiera parece ser que va a empezar con este banner Que han metido a día de hoy Que es el que estáis viendo por ahí abajo Sino que tardará un poquito más Yo imagino que después de esas dos semanas En la cual tendremos ahora Qualifier League Que está ahora mismo activa De hecho ahora hablaremos un poquito sobre ella Tenemos Qualifier League Y tendremos la semana que viene FiveKage League Y entiendo que la semana siguiente Que sería el día 24 de diciembre Justo dos días después de mi cumpleaños Pues tendremos, supongo Esa celebración de fin de año Con un nuevo Blazing Festival Muy tocho Dual Blazing Festival seguramente Y no sé si algo más Obviamente para eso habrá que esperar Hay que especular bastante Pero mientras tanto Pues vamos a ir hablando De las cositas que ya han metido al juego Primero Phantom Castle Ya podéis ver donde os quedaste Podéis entrar aquí en el Phantom Castle Y darle a History Yo no voy a entrar Porque me da vergüenza reconocer Que esta vez no llegué al piso 100 Me duele muchísimo De verdad No sé que me ha pasado este Phantom Castle Supongo que he estado Como estoy un poquito enfermo y demás Y liado con el Master Pues no he podido darle muchísima caña Pero no hay derecho No hay derecho Me he quedado en el piso 95 Y es algo que personalmente me duele reconocer Por cierto ya estoy a punto De las 800 perditas Aún me faltan conseguir Unas cuantas perdas Del evento de Hashirama Así que volveré a las 800 perditas Dentro de nada Lo cual me hace muy 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 feliz Pero bueno Como os mencionaba El Phantom Castle Aún no ha repartido las recompensas Pero las tendréis Me da rabia no haber llegado El piso 100 Pero bueno Conseguiré a Ino igualmente Por tema de ranking Quedé por debajo de los 5000 Así que conseguiré dos Inos Y ya pues A la larga Acabaré consiguiendo dupes de esa carta Me da rabia No conseguiré tres Inos Perdón Me da rabia Porque podría tener una Ino Bastante potente Pero bueno Es lo que hay Tampoco es una carta Que me haga especial falta Sigue el Ninja Road 34 días Insisto Y acaba de entrar La Qualifier League Tanto para la versión japonesa Como para la versión global Y esta es otra de las cosas Que me llaman muchísimo la atención Ya os iba mencionando De que personalmente Para la anterior Feigal League Yo no hubiese puesto la norma De que los personajes bravery Corriesen 50 puntos más Porque la gente que tenía A ese maldito Minato Y a ese maldito Tobirama Era asquerosa Jugar contra ella De hecho Me apeteció poquísimo Jugar la anterior Feigal League Porque mucha gente Tenía esos equipos Y mucha gente me reventaba Porque incluso yo Con un equipo muy top Como es el que tengo Si me enfrentaba A un Tobirama de primeras Me acababa partiendo el culo ¿Qué es lo que pasa? Que yo pensaba Que para esa Feigal League No iban a poner la norma De que los personajes Corriesen 50 puntos más Que iban a poner la norma Yo que sé De que los Bravery Pegasen más Pues no lo han hecho Para esa Feigal League Sino que han hecho Toda la rotación de elementos En la que todos Corrían más Y ahora tenemos La primera Feigal League En la cual la norma cambia Mantenemos Que no se pueden repetir personajes Es algo que De nuevo Los de Glee Han aprendido Que hicieron mal Y que ahora está Perfectamente Y tenemos aparte La norma De que los personajes Body Tienen 500 puntos más De ataque Esto es una completa Sobrada Sasuke Final Valley O sea Mirad en los ataques Que se pone 6200 De ataque Obviamente No llega a one shotear Muchas unidades Por ejemplo Algarra este Si que debería One shotearlo De hecho Ha estado Mark Que me ha estado comentando Que ha estado haciendo cálculos Y está cerquita Cerquita de one shotearle Si no es que lo one shotea Con lo cual Es bastante interesante El hecho de que Esta carta Que recordad Acaba de recibir Lemmy Drake Hace muy 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 poquito La verdad es que Se haya puesto En esta barbaridad De ataque Así que Todos los que No teníais a este Naruto Y a este Sasuke Final Valley V2 Este Naruto O sea perdón Este Sasuke Y el otro Naruto Vuelven a ser meta Problema El otro Naruto Vuelve a ser meta Por el hecho de que Tiene muchísima más vida Muchísimo más ataque Pero mucho cuidado Los personajes body Están busteados Yo me he enfrentado ya A un Naruto Final Valley Como veis he jugado Una única partida Bueno de hecho He jugado dos Porque he perdido la primera Por estúpido Porque me he equivocado de equipo He jugado dos Y este Sasuke Final Valley Le ha pegado a un Naruto Final Valley Que no tenía el Limit Drake Aún hecho Y no lo ha matado A pesar de Esa barbaridad de ataque Que tiene Pues la verdad es que Bueno Son números que llaman muchísimo La atención Que saltan mucho a la vista Pero no llega a pegar tanto Pega en torno a los 34.000 33.000 y pico De daño neutro Según me habían mencionado 34.048 O sea A este Sasuke O sea A este Sasuke A este Gaara Debería matarlo Debería one shotearlo Con lo cual Empezar con ese Sasuke Puede ser Muy 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 buena opción Pero obviamente El Gaara De la Faiz Kagerick También es una carta Muy a tener en cuenta En esta Faiz Kagerick Por el hecho de que Bueno Es una muy buena carta Encima es body Está busteado Etcétera No sé si lo seguiré usando Es algo que tengo que seguir pensando Pero bueno Este va a ser de momento Mi equipito Y lo que haremos hoy en el directo Que bueno No sé si este vídeo Lo habré subido antes O después del directo Pues será probar Estos equipitos Probar variaciones Y probar otro tipo De cosas Pero bueno Faiz Kagerick En la cual Como siempre Podremos conseguir Las típicas recompensas 40 perlas Por llegar a tieres Rango 10 Ya sabéis como funciona esto 40 perlazas Y 3 Acquisition Stones Como siempre El modo de juego Que más perlas Nos saca Por así decir Más allá de las diarias Que las diarias Nos sacan 120 perlas al mes Y luego por ranking Conseguiremos al nuevo personaje Que ahora os enseñaré Cuál es Y obviamente Pues las típicas perlas Y también La Como decirlo Los botes de ramen Y las moneditas De la Faiz Kagerick ¿Cuál va a ser El próximo personaje De la Faiz Kagerick? Bueno Pues tuvimos a Ginata The Last En la anterior De la anterior recompensa De la Faiz Kagerick Que sinceramente Es algo que ya os dije Que no me parecía Muy Que personalmente Yo creo que no tenía Muchísimo sentido Pero Ahora sí que sí En esta Faiz Kagerick Tenemos a uno de esos personajes Que bajo mi punto de vista Debería haber sido el siguiente En lugar de esa Ginata De The Last Y aquí tenemos A la nueva recompensa Que es este Hashirama Senju Personalmente Lo que viene a ser el arte No me impresiona muchísimo Y el problema que tengo Con este Hashirama Senju Tío Acaba de salir Un super impact de Hashirama Creo que Sobrecargas Igualmente Me gusta Me gusta la idea Quiero ver esta carta Porque ya sabéis Que las cartas De la Faiz Kagerick Suelen ser preciosas Suelen ser increíbles Pero No entiendo Por qué hacen esto O sea Por norma general Yo creo que a los jugadores Le gusta ver cosas variadas Y ahora mismo Acaba de salir De hecho Acaba de lanzar en global El super impact De Hashirama Senju Y pienso Seriamente Que a los jugadores Le gustaría ver Otra carta Entiendo que tocaba Un Hashirama Senju Porque después de sonar Le tocaba Hashirama Al final sacaron a Hinata Pero bueno Que de hecho Acababa de salir Un 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 Blazing festival de Hinata Con lo cual Cero sentido aún más Y ahora Toca a este Hashirama Personalmente Debería haber metido A mi parecer Un Shisui Debería haber metido Una Sakura Y luego ya Hashirama Para no repetir tanto Pero bueno Quizá estén reservando A este tipo de personajes Para el evento de fin de año Sobre todo a Sakura Estaría bastante bien Quiero una Sakura fuerte Por favor Quiero una Sakura Hasta Skill El anterior Fue Body Si no recuerdo mal Debería ser Body Si Ya sabéis que tengo Un poco de De mala memoria En estos aspectos Podríamos mirarlo En un segundito De hecho Voy a mirarlo Y vengo enseguida Seguimos Ya le he echado un ojo A lo que vienen a ser Los antiguos personajes De Rafael Kaeli Que fueron saliendo Que siempre tengo Esa mala memoria A la hora de recordarlos El primero El primero fue Naruto Con Heart El segundo fue Sasuke Con Wisdom El tercero fue Kakashi Con Body El cuarto fue Minato Con Bravery Y el quinto fue Itachi Skill Entonces Si seguimos con esta rueda Tuvimos primero a Pain Tuvimos luego a Madara Tuvimos después a Gaara Tuvimos a la Tsunade De la 5K League anterior Luego tendríamos A la Hinata Skill De la última 5K League Que estaba hablando De ella hace absolutamente nada Y ya se me había olvidado Así que La siguiente rotación El siguiente personaje Debería ser Heart Con lo cual Es el Hashirama Veremos si es Heart Veremos si vuelven a repetir La rotación Así que tendremos que esperar Para confirmarlo Pasamos a hablar Del tema De los eventitos En los cuales Tenemos los mismos Que en la versión japonesa Recordad que bueno Imagino que a partir de ahora Estarán activos Los mismos eventos En la versión japonesa Y la versión global Hasta que Se desvinculen de nuevo Si es que se desvinculan Que ya lo veremos Pero bueno Tenemos el nuevo Super Impact De Hashirama Al cual Aún no he empezado A jugar Pero como sabréis Pues en los directos De los martes Y los jueves Que tenéis el enlace En la descripción Del canal de Twitch Os recomiendo pasaros Porque estaré ayudándoos A farmear Este Hashirama O al menos Su condición de victoria De pasárselo En menos de 50 turnos Esto es algo que bueno No suelo hacer a menudo Pero teniendo en cuenta Que este Super Impact Parece ser bastante Bastante complicado Pues teniendo en cuenta Que tengo a Tsunade Y que tengo de hecho Dos Tsunades Intentaré ayudaros Lo máximo posible Para que todos Podéis conseguir Esas 10 perlas De pasarlos En menos de 50 turnos Porque Tsunade Literalmente lo one shotea Si que es cierto Que he visto que lo one shotea Y lo he probado Que lo one shotea Cuando Tsunade está full dupes Tengo que probar Si lo one shotea Si está sin dupes Pero en el caso De que no lo one shotee Tengo dos Ahí está la gracia Entonces Os iré ayudando A todos los que lo necesitéis En los directos De martes Jueves y domingos En el canal de Twitch Que lo tenéis abajo En la descripción Me falta conseguir El resto de condiciones De victoria Que aquí tenemos Que son hard Pasárselo con hard only Que es la más difícil Por así decir De hecho la S Me ha costado bastante Me ha estado a punto De matarme de hecho Pero bueno Tampoco llevaba un equipo Muy óptimo Creo yo Para ese super impact Luego pasárselo con body Que es el elemento neutro Y luego pasárselo Con personajes Que solo sean Únicamente de con hoja Que esto ya sabéis Que es una de las condiciones De victoria Que me empiezan a gustar Que salgan Que es algo que me ha decepcionado Por otra parte Del evento este Del padre de Sasuke Que es el de Fugaku Uchiha Que personalmente Yo pensaba Que obviamente Tendríamos que utilizar A personajes Uchiha Para pasárnoslo Pero no Nos han vuelto a poner Lo típico Pásatelo con skill Pásatelo con body Que pasatelo con hard Que las recompensas Son las mismas Pero sigo prefiriendo Que varíen Con este tipo de cosas Que me pongan a hacer Un equipo Uchiha Porque puede variar Muchísimo más Que me lo voy a pasar Igual de fácil Con un equipo Uchiha Que con un equipo hard Va a estar Incluso muchísimo más fácil Que con un equipo Uchiha Que con un equipo hard Porque las emergency missions Son súper sencillas Sí Pero ya me obligas A utilizar otras cosas Y puedo probar otras cosas Que normalmente Pues no utilizaría Así que ya veremos Si para el futuro Siguen utilizando esto Para las emergency missions Me alegra ver Que para Hashirama Sí que lo han hecho Que tenemos aquí Que utilizar A personajes de Konoha Pero bueno También me gustaría Verlo con otro tipo De afiliaciones Ya sea con Akatsuki Ya sea con Uchiha Ya sea con los Senju Con otro tipo de cosas La verdad es que es algo Que me gustaría muchísimo Ver en el juego En un futuro El resto de emergency missions E impact Que están activos Los estáis viendo por aquí Tenemos al Obito Enmascarado Que este evento Me dio muchísimo asco En su día Y me sigue dando Muchísimo asco Yuzo Biwa Rasa Kakuzu Y Shoku Y Ro Que los meten de vez en cuando Por ahí Además de una campaña Enfortecimiento De los personajes body Teniendo en cuenta Que acaba de empezar Esta qualifier league En la cual tenemos El banner Que estáis viendo Por ahí abajo Al cual le vamos a echar Un ojo Y obviamente Tendremos su propio análisis De banner Pero lo primero que vamos a hacer Es ver la carta Gente Es preciosa Es preciosa Sé que hay muchísima gente A la que no le gusta Akaguya Aún así Hay muchísima gente A la que sí Le gusta Akaguya Y esta Akaguya Es preciosa Personalmente no me gustan Las cartas en las que Se ve un marco así O sea que son Literalmente cuadradas Y que Se quedan de esta forma Dentro de un cuadrado Me da un poco de rabia Pero la carta es preciosa La carta es preciosa Esta sería la versión De 6,5 estrellas La versión que utilizaríamos Para PvP Aún no he visto Absolutamente nada De lo que hace la carta Solo reservo para su Su análisis De personajes Pero bueno 3 y 6 de chakra Tampoco voy a ver muchísimo más Y parece bastante Bastante interesante Este sería uno de los Primeros dupes Uy Este dupe es nuevo Este dupe aquí lo tenemos Que es uno de los dupes Que tenía muchísimas ganas De ver en el PvP En fin No quiero hablar más De esta carta Porque quiero Dejarlo para su análisis De personajes Esa sería su versión De 6,5 estrellas Y esta sería su versión De 6 estrellas Que es igual De bonita Ahí tenemos el Zetsu También El Zetsu negro Dando acto de presencia Y me gusta Muchísimo Pero muchísimo Muy contento Con los artes De esta kaguya La carta ya veremos Si merece o no La pena Pero la verdad Es que pinta Bastante Bastante bien Así que Nada más Por aquí Dejaríamos el Anuncio Bueno Novedades Desde Japón A pesar de que Estamos realmente En la versión global Y no hay mucho más Que mencionar Más allá de que Bueno Estoy muy contento Estoy muy contento De que empiecen a Establecer este tipo De mejoras en el juego Que hacían falta De verdad Hacían muchísima Muchísima falta Así que A seguir disfrutándolo A seguir esperando Que este tipo De mejoras Continúen He dicho que iba a hablar Sobre el banner De De kaguya Pero Como os mencionaba Pues lo haré En un banner En un vídeo Aparte También han mejorado Por así decir Este Esta interfaz De los banners Aquí siempre Podremos ver Si el personaje Tiene un extra Effect Según que eventitos Por ejemplo Si nos vamos a Asuna Vemos que tendría Un extra effect En el evento De super impact De Hashirama Si nos vamos aquí Veríamos que tiene Un extra effect En el Ninja Road Si aún esto Lo hubiesen introducido Cuando estaba El Phantom Castle También veríamos Que tenía un extra effect En el Phantom Castle Y en el caso De que no tenga Extra effect En ninguno De los eventos Activos Como puede ser En este banner Que tengo activo Desde hace años Pues bueno Veréis que aquí Directamente nos dice Que no pasa Absolutamente nada Pero bueno Voy a tirar el single Este de 14 días Que ya sabéis Que bueno Llevo un día retrasado Lo cual me hace Bastante Bastante triste Pero bueno Es lo que hay Vamos a ver si sacamos Un personaje De Blazing Bus Parece ser que Después de los tickets Que los personajes De Blazing Bus Me quieren un poquito más Que los de Blazing Festival Pero el otro día Tiramos en su nave Y tampoco es que me fuese mal Pero tampoco es que me fuese bien Porque podría haber sido precioso Si no habéis visto el vídeo Os lo recomiendo ver Porque lo tenéis En el último vídeo Que os subí al canal Así que nada Nos vemos Después En el directito Gente O espero que os hayáis pasado Por el directo Si ha sido antes Vamos a darle caña Con este single A ver si tenemos suerte Ya sabemos Que tenemos un dorado garantizado Y que el objetivo sería Sacar una carta De Blazing Bus Por favor Ashura Por favor Cualquier carta que no tenga Gai Sensei Sale ya El Saldrá ya Killer Bee No lo sé No sé que cartas aparecen aquí Pero bueno Sin más Vosotros imagino Que lo habréis tirado Ayer Si no habéis perdió Ninguno los días Así que Vamos allá Y tenemos un maravilloso daroy Que no me sirve Para absolutamente nada Así que Lo vamos a dejar por aquí Gente Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Ya sabéis que podáis apoyarlo Con un pedazo de like Y dejadme en los comentarios Que os parece el hecho De que los monos del señor Del Blazing Pues acaben de aprender A programar un poquito Así que Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Ya sabéis Directos en el enlace Que tenéis en la descripción Seguidme por Twitter Compartid los vídeos Se agradecería muchísimo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete!